bienvenidos una vez más a este es su canal y quien les habla Duy Rello en esta oportunidad vamos a ver cómo se hace la configuración del voicemail a través de asteris realtime en el vídeo anterior estuvimos implementando lo que era la tabla del cdr tenemos aquí la tabla extensions y sitboots bueno entonces en esta oportunidad vamos a crear una nueva tabla yo tengo la estructura aquí vamos a crear la tabla voicemail users para ello bueno venimos aquí desde la consola sql y vamos a crearlo desde aquí vamos a insertar esta tabla ya tenemos la tabla creada actualmente tiene cero registros vamos a ingresar un registro que ya tengo yo por aquí vemos que tenemos este registro voy a copiarlo bueno vamos a pegarlo por aquí entonces verificamos nuevamente entonces en el momento he agregado este registro tenemos estamos quedando el voicemail para la extensión 30 01 en el contexto my zip con clave 1234 aquí ponemos los datos de bueno de la persona el correo electrónico esto con fines de que una vez podamos dejar un buzón de voz este uso puede ser dirigido al correo electrónico del usuario bueno listo bueno entonces tenemos la extensión 30 01 aquí podemos comprobar de que esta extensión ya existe en el sistema 30 01 ahora el siguiente paso es configurar el plan de marcado para ello vamos aquí a la tabla de extensión aquí podemos ver el dial plan actualmente solamente lo tenemos configurado para las marcaciones entre extensiones con prioridad 1 para marcar 2 para colgar entonces vamos a agregar una nueva prioridad que va a ser para el voicemail vamos a agregar lo siguiente vamos a agregar este siguiente registro vamos a insertarlo aquí en la tabla extensión nos paramos nuevamente aquí desde el sql pegamos este registro go validamos nuevamente ya tenemos un registro el registro voicemail bueno entonces aquí hemos definido el plan de marcado desde el 3000 con prioridad 2 así una vez la persona marca la extensión y la persona pues no contesta entonces directamente se va a dirigir al voicemail en este campo hemos creado también un plan de marcado este plan de marcado es asterisco 0 que se va para marcar al buzón de voz entonces una vez marquemos asterisco 0 nos va a dirigir directamente al menú del buzón de voz en el cual podemos seleccionar las opciones así hemos recibido un buzón de voz pues marcamos este marcamos la clave y seguidamente nos va a mostrar un menú en el cual podemos leer o eliminar los mensajes esto lo vamos a hacer ahorita en un ejemplo entonces bueno esto ahora queda algo muy importante que es configurar un archivo en asteris este archivo es el archivo extend exconfig el archivo exconfig y entonces para ello vamos a irnos a nuestra consola de asterisco nuestra consola de acentos y aquí vamos a ingresar a la siguiente ruta y para editar un archivo bueno etc asterisco y el archivo exconfig exconfig.com ingresamos aquí este archivo vamos a la parte final desde aquí fue desde donde configuramos el sitio para conectar en real time con la tabla sit budis y la tabla extensions ahora vamos a tener que agregar una nueva línea para el buzón de voz entonces vamos a indicar lo siguiente voicemail lo hacemos igual que la sentencia que está aquí arriba voicemail igual mysql coma general coma y ponemos aquí el nombre de la tabla que hemos creado que es voicemail voicemail y users listo entonces verificamos que esto esté exactamente como está en la base de datos que creamos entonces aquí tenemos voicemail y users tiene que quedar idéntico voicemail y users es importante que aquí lleve la coma porque si no vamos a tener inconvenientes no nos va a reproducir el escenario como lo queremos bueno entonces guardamos los los cambios escape dos puntos un escape dos puntos w y listo ya hemos guardado los cambios ahora vamos a proceder a hacer unas pruebas entonces para lo siguiente vamos a ingresar a nuestra consola asteris escribimos asteris guion r bueno desde aquí vamos a recargar nuestro el archivo del day al plan para ello escribimos day al plan reload efectuamos y listo bueno vamos a abrir aquí y vamos a abrir la extensión 3001 vamos a ver a nuestro softphone vamos a verificar que se encuentre configurado correctamente vamos a ver aquí la IP del servidor 130 actualmente está en la 146 aplicamos ok listo ya tenemos registrado entonces nuestro teléfono zip ahora vamos a hacer una prueba del voicemail bueno para ello entonces bueno voy a voy a tomar este nuevo softphone voy a configurar aquí voy a configurar aquí una nueva extensión tenemos la extensión también la 3000 bueno bueno miremos aquí la extensión la 146 si la 146 3000 acordamos aquí los cambios vemos que el teléfono ya se encuentra registrado ahora vamos a proceder bueno esperemos aquí porque hubo un cambio en la red me fallo aquí en internet bueno esperemos listo ya se recuperó bueno entonces hacemos la prueba vamos a marcar la extensión 3000 al cabo de 30 segundos como lo tengo estipulado aquí en el dial plan a los 30 segundos ya debería colgarse la llamada o mandarse al buzón de voz como lo establecemos aquí en prioridad 2 voicemail vamos a comprobarlo marquemos a la extensión 3001 esperemos los 30 segundos vamos a comprobarlo marquemos a la extensión 3002 voicemail bueno bueno al parecer no funcionó Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener que reiniciar nuestro servidor asterisk Bueno, una vez reiniciado el servidor asterisk Vamos a comprobar nuevamente Vamos a marcar nuevamente a la 30.01 Vamos a marcar nuevamente a la 30.01 Bueno, estamos haciendo una prueba para el voicemail 1, 2, 3, 4 Y bien amigos, aquí vemos que esto ha funcionado Ahora vamos a marcar al menú Para conocer este mensaje que acabo de recibir Para ello lo hacemos por medio de la extensión que recibió la llamada Que en este caso fue la 30.01 Entonces como lo establecimos en el dial plan Marcamos asterisco 0 para ir al menú del buzón de voz Asterisco 0 Escribimos el password que establecimos que fue 1, 2, 3, 4 Ahí vemos el menú Que nos está indicando que ya hemos recibido un mensaje de voz Listo, entonces presionamos 1 para conocer este mensaje de voz que hemos recibido Vemos que esto ha funcionado La plataforma está funcionando correctamente Y bien amigos, aquí hemos finalizado con este pequeño video Que espero haya sido de su agrado En el próximo video, como les venía indicando Vamos a ver la configuración de las colas de llamada Vamos a ver también como se crean las conferencias Todo esto a través de real time Monejando base de datos MySQL Utilizando nuestra interfaz de phpMyAdmin Bueno, gracias a todos por observar este video Nos vemos la próxima vez